Un ícono de la música en español y de las baladas románticas es Rafael, que desde España llegó a Quito. A su arribo, María José Hidalgo lo entrevistó y nos cuenta cuáles son los nuevos proyectos del artista y qué promete para su show. El cantante español Rafael llegó a Ecuador para ofrecer dos conciertos dentro de su gira Amor y Desamor. Una gran gira que estamos haciendo desde hace casi dos años. Con todos los éxitos incluidos para que la gente... Con todos los éxitos que la gente conoce y algunos te quiero que conozca yo. Tiene 71 años de edad y 55 de ellos de trayectoria musical. Sin embargo, dice que su carrera está empezando. Me falta por alcanzar cosas. ¿Proyectos nuevos? Sí, bueno, yo empiezo ahora con la sinfónica en España. La próxima gira mía será con sinfónica. O sea, siempre se aspira a lo más, ¿no? Y sobre todo que todo se puede volver a hacer y se puede hacer mejor. Su constante trabajo ha sido la clave de su éxito y lo que le ha permitido vender más de 50 millones de discos alrededor del mundo. ¿Dónde guarda tantos discos de oro que tiene usted? En el museo que tenemos en mi tierra, en Lineros. Rafael, un cantante para quien los años solo le dan más fuerzas para cantar sus baladas románticas. Las cuales sonarán este jueves en el Teatro de la Casa de la Cultura en Quito y el sábado en el Centro de Convenciones de Guayaquil. A gente un beso muy grande, un abrazo para todos.